Buenos días a todos ustedes, solicito a la secretaria haga de conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Energía. Buenos días, se informa a la presidencia que hay un registro previo de firmas de diputadas y diputados de 20 integrantes. Se abre la reunión. Doy a ustedes la más cordial bienvenida y primero quisiera compartir con ustedes, informarles que se encuentra con nosotros la diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva para acompañarnos en este acto de instalación y previo a la presentación de cada uno de los integrantes de esta comisión, le concedería el uso de la palabra para dirigirnos un breve mensaje. Muchas gracias, vicepresidenta. Bienvenida. No, señor presidente, al contrario, es un honor estar en esta comisión. Solo quiero informar que, como vicepresidenta, el reglamento no me permite estar en ninguna comisión, pero sí me da derecho de voz e informarle, presidente y compañeras, compañeros, que estaré permanentemente, cuando se convoque a esta comisión, trabajando con el derecho a voz. Y yo quisiera, presidente, pues un poco hacer un punto de partida de cómo encontramos el último informe de gobierno muy rápido en materia energética, si usted me lo permitiera, porque el informe que nos entregó el presidente Peña Nieto realmente tiene los datos, los datos que implican el punto de partida. Por ejemplo, en 2010, nos dice el informe, el sector energético representaba el 10% del PIB, después de la reforma energética, pues cayó a 5.4%. En el tema del sector de la reforma energética, pues profundizó la crisis del sector petrolero. En 2015, el PIB petrolero era de 6.2%, ahora en 2017 bajó, ha venido bajando. Y también el sector eléctrico, que aunque tiene un crecimiento, es muy, muy poco, de 0.1%. Y dentro del sector petrolero, a partir de la reforma energética, pues la caída ha sido muy pronunciada. Quiero decir, lo que está señalando el informe es que los derivados del petróleo cayeron 30% tan solo en tres años. Y la extracción de petróleo y de gas cayó 20% en los últimos tres años de aplicación de la reforma energética. El informe es prolijo en datos. Señala que el sector energético, con la reforma como prospectiva, aportaría el 0.3% adicional al crecimiento económico y el 1% en 2018. Sin embargo, todos los datos que da el informe hablan de un decrecimiento económico del sector energético. El sistema de información energética de la Secretaría de Energía muestra que en 2014 se producía energía suficiente para satisfacer el consumo interno. Pero a partir de 2015, que inicia la reforma energética, el consumo supera a la producción, por lo que se ha tenido que recurrir de manera creciente a las importaciones. También documenta el informe que entre 2000 y 2014 la producción ya venía cayendo a razón de 0.5% promedio anual. Pero después de la aplicación de la reforma, el sector se cae 6.5% promedio anual. Y así, además de que toda la producción es insuficiente para cubrir la demanda interna, pues se está exportando el 40% de lo producido, de tal manera que el 60% de lo producido, pues no alcanza para satisfacer menos aún la demanda interna. Las importaciones por ello representaban en el 2000 13.4% del consumo. Para 2016 subió a 43.7% y ha sido un incremento muy abusivo del tema de las importaciones. Terminaría con tres datos para una conclusión, presidente. En la perspectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031 que elabora la Secretaría de Energía, se estima que la producción de 3 millones se alcanzará hasta 2029, es decir, 11 años después de lo prometido con la reforma energética. Y hasta junio de 2018, pues la producción de las empresas privadas en las cuales se depositó toda la estrategia de Enrique Peña Nieto, ha sido marginal, solo representa el 2% del total de la producción y la mayoría de esta producción ya la tenía Pemex, solamente fue un cambio de manos, se despojó a Pemex para dárselo a los privados y es lo único que tienen ellos. En la perspectiva de Gas Natural 2017-2031, la Secretaría de Energía habla de que la producción de 2018 sería de 4.030, millones de pies cúbicos diarios. Pero la mitad de lo prometido es que se viene en realidad decayendo la producción de gas natural de empicada y se ha tenido que aumentar muchísimo la importación del consumo de gas. ¿Por qué es tan importante este dato de una caída muy sensible en la producción de gas natural? Porque toda la electricidad, este micrófono y todo lo que tenemos aquí, se produce la electricidad con gas natural. Si todo es importado, el día que Donald Trump, y además no es importado de varias fuentes, sino solamente de Estados Unidos, el día que Estados Unidos nos cierre la llave del gas, estaremos en un apagón permanente. Esos son los errores estratégicos que se han cometido por parte de la administración, depositar en una sola fuente de energía, es decir, la importación de gas natural, toda la electricidad de nuestro país. Se cambió, teníamos electricidad hecha por combustóleo, México es rico en combustóleo, y sin embargo, seguimos produciendo la electricidad con gas natural, con un enorme riesgo. Termino con los datos que nos da el propio documento, pues todo el tema de la inversión privada. Han dado 107 contratos de exploración y explotación, que por cierto, ayer se anunciaron el descubrimiento de siete yacimientos de petróleo, todos en la frente a Tabasco, son aguas someras, alrededor de una producción de 180 o 200 mil barriles diarios de petróleo, en prospectiva. Pero estos yacimientos, desde luego que es muy bueno conocer el dato, pero lo menciono porque varios de los campos ya estaban dados a los privados y no han querido invertir en exploración. Estos yacimientos los vuelve a descubrir Pemex, nadie más hace las tareas de exploración, todo el riesgo de la exploración quieren que lo lleven los recursos privados, perdón, públicos, los privados no quieren hacer nada, solamente que Pemex haga toda la exploración, todo, y ya les deje solamente la salida de petróleo para ellos comercializarlo. Eso es lo que ha venido ocurriendo en estos 107 contratos de exploración de hidrocarburos y de explotación, pues hay una inversión prometida en 360 y 200 mil millones de dólares, pero a la fecha sólo se han invertido 733 millones de dólares, es decir, muy poco y que no se engañe más a la opinión pública diciendo que con la reforma energética fluyeron los millones y millones de dólares privados, porque la mayoría de la inversión sigue siendo de Pemex, pero las ganancias ya en una gran parte, en una muy alta parte, han sido ya privadas. El desplome de los ingresos petroleros es monumental. Antes de la reforma, los ingresos petroleros representaban el 4.7% del PIB, hoy día representan el 2.2% del PIB. Lo peor es que la reforma energética estableció en la Constitución que forzosamente los ingresos petroleros tendrían que ser del 4.7%, lo cual no ha venido ocurriendo, han venido violando la Constitución, pues porque poner reglas técnicas en un documento jurídico tampoco es del todo correcto y sin embargo se hizo. Termino, presidente, diciendo que los retos son mayúsculos, vamos a trabajar en ello. El presidente electo de México ha ofrecido recomponer gran parte de lo ocurrido sin cambiar las leyes de momento, porque con esas, potenciando a Pemex y a la CFE y haciendo los trabajos con honestidad y pensando en el interés del país, se puede avanzar muchísimo. Se retrasa, se atora, se va en desplome, cuando se tiene solamente un interés particular, un interés privado y se olvidan del país. Las metas no se cumplieron, no se van a cumplir, esta reforma energética estaba destinada al fracaso, pero se va en la medida de lo posible a recomponer. Desde luego que con toda la estrategia energética que trae el nuevo gobierno se va a mejorar la producción. Estos campos, yacimientos recién descubiertos, junto con otros dos que anunciaron hace poco, pues dan una meta como de 700, 800 mil barriles diarios de petróleo que tendrá que hacer los Pemex. No espero que Pemex ocurra o incurra en el tema de la migración a contratos privados, que tampoco se ha despojado como Pemex, como lo han venido haciendo de otros que le dieron en ronda cero. Lo descubrió Pemex, la reforma le da a Pemex la posibilidad de extracción de este petróleo recién descubierto. Ya al actual gobierno no le da tiempo de hacerlo, por lo tanto caerán en buenas manos con el próximo gobierno honesto y con una visión nacionalista que pronto tendremos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputada Vicepresidente. Gracias por acompañarnos, por su mensaje. Quisiera también mencionar que nos honra con su visita la Diputada María Maribel Solís Barrera, que es la Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Como invitados especiales, nos acompañan el Maestro Gabriel Baltierra Jasso, que es Coordinador del Área de Energía en el Posgrado de Geosciencias y Administración de los Recursos Naturales del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero Omar Alvarado Bailey, Jefe de Academia de Yacimientos del Programa de Ingeniería Petrolera del Instituto Politécnico Nacional. Doctora Beatriz Ruiz Camacho, Presidenta de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, Asociación Civil. Gracias. Doctor Ernesto Ríos Patrón, Director del Instituto Mexicano del Petróleo. Bienvenido, señor. Doctor Federico Barranco Sicilia, Director del Centro de Tecnología para Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo. Doctor Jorge Alberto Arevalo Villagrán, Académico de la Facultad de Ingeniería del UNAM y Director Técnico de Proyectos Especiales en Aceite y Gas. Maestra Ana Margarita Gutiérrez Garza, Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e Investigadora de la UNAM. Licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer, Comisionado Presidente, Comisión Reguladora de Energía. Maestro Enrique Wolper Curi, Director General de Vinculación de la Comisión Reguladora de Energía. Licenciado Juan Carlos Leiva Pinzón, Director General Adjunto de Vinculación con el Poder Legislativo. Y Doctora Beatriz Ruiz Camacho, Presidenta de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Muchas gracias. A continuación, invito a mis compañeros integrantes de la Comisión a presentarse cada uno, mencionando su nombre y grupo parlamentario. Iniciaríamos a mi derecha. Señora Diputada, por favor. Buenos días a todos. Es el inicio de la instalación. Buenos días a todos. Soy la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. Bienvenidos todos. Esta legislatura tendrá que honrar al pueblo de México. Nosotros los integrantes de la Comisión y demás, trabajaremos para ponderar los intereses de la Nación, los intereses del país, los intereses de los ciudadanos que nos hicieron el favor de tener la confianza en nosotros. Nunca vamos a dejar de hablar de lo que necesitamos consensar. No se trata de polarizar nada, ni mucho menos. Se trata de llegar al consenso para el beneficio de todo nuestro país. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por permitirnos compartir en esta comisión. Mi nombre es Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, Veracruz. Me siento muy honrada de poder pertenecer aquí, asumiendo el compromiso histórico que hoy asumimos los diputados, y muy particularmente en esta comisión. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Exome Zapata. Soy diputado federal por Veracruz, de la fracción parlamentaria de Morena. Gracias. Mi nombre es Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal del Distrito 11, con cabecera en el municipio de Puebla, del Estado de Puebla, del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenos días. Soy Manuela del Carmen Obrador Narváez, del Grupo Parlamentario Morena. Muy buenos días, Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México, San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Nayeli Arlen Fernández Cruz. Soy diputada por la Ciudad de México e integrante secretaria de la comisión. Muchas gracias. Carlos Castaños, Partido de Acción Nacional, Sinaloa. Gracias a todos. Gerardo Fernández Noroña, del Distrito 4, de Iztapalapa, Partido del Trabajo. Muy buenos días. Carlos Enrique Martínez Saqué, diputado federal por Campeche y del Grupo Parlamentario de Morena. Buenos días. Julio César Ángeles Mendoza, del Estado de Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenos días. Mi nombre es Mirteliana Villalbazo Amaya, Distrito 03, con cabecera en Compostela, Nayarit. Manuel Rodríguez González. Tabasco, Distrito 4, Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenos días. Enrique Ochoa Reza, Grupo Parlamentario del PRI, Michoacano. Buenos días a todos. Mi nombre es José del Carmen Gómez Quet, diputado federal por Campeche y con cabecera en Ciudad del Carmen. A sus órdenes. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Su servidor, Jacobo David Cheja Alfaro, por la quinta circunscripción plurinominal. Vice Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy Iracema del Carmen Buenfil Díaz. Pertenezco al Estado de Campeche, específicamente al Distrito 2, que abarca Ciudad del Carmen. Este día me siento honrada de pertenecer a esta comisión y espero poner todo de mi parte para poder ayudar a la gente de Carmen y del Estado de Campeche, que en estos momentos está pasando una crisis muy grande debido a que la industria petrolera, que ha estado allá en su auge en algún momento, hoy pues tenemos la esperanza de que vuelva a estar en su auge allá en Ciudad del Carmen. Y toda la gente tenemos la esperanza de que nuestro nuevo gobierno nos apoye a salir adelante a todo tipo de personas, tanto a las personas de bajos ingresos como de medianos, así como también a las empresas que pertenecen a nuestro Estado y que hoy están sufriendo mucho. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Yo soy la diputada Mónica Almeida López, de la fracción parlamentaria del PRD, del Estado de Jalisco, Distrito 18, y vamos a impulsar la democracia energética. Buenos días. Muy buenos días, Evaristo Lenín Pérez Rivera, del primer Distrito Federal en Coahuila. Con mucha emoción de que seguramente esta Comisión de Energía va a tocar temas trascendentales para la economía de los mexicanos y para la calidad de vida de todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes en este momento que nos acompañan. Mi nombre es Annalilia Guillén Quirós, diputada por el Distrito 8 Morelia Poniente de Michoacán, Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Paola González Castañeda, represento al Estado de Nuevo León y soy de la bancada de Morena, represento al Distrito 12 en el Estado de Nuevo León y pues estamos muy listos y listas ya para sacar adelante e impulsar este tema que es tan importante y que está tan dañado. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, mi nombre es Mario Alberto Ramos Tamés, pertenezco al Quinto Distrito del Estado de Tamaulipas y soy de Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto estar en esta comisión de gran importancia sobre todo también para los tamaulipecos. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo de la Peña Marshall, por el sexto distrito Tabasco, pertenezco a la fracción Encuentro Social y estamos aquí con la intención de echar hombro para que Tabasco y el sureste petrolero recuperemos, como ya lo dijo la compañera y amiga Irasema, recuperemos lo que, como decimos muchos tabasqueños, el país le debe a Tabasco en el rezago socio, social, económico y ambiental. Gracias. Muy buenos días, Teresa Burelo Cortazar del Grupo Parlamentario de Moreno. Segundo Distrito, Tabasco. Muy a gusto de participar en esta comisión porque México recuperará lo que le pertenece. Muchas gracias. Buenos días. Su servidor, Alfredo Villegas Arriola, integrante de esta comisión por el Grupo Parlamentario del PRI. Saludo a todos los integrantes de la misma, especialmente al presidente, al diputado Manuel Rodríguez y a nuestro secretario Enrique Ochoa Barreza. A las órdenes. Rosario Merlín García, de Acapulco, Guerrero, diputada por el Distrito 9. Y yo espero que juntos logremos crear lo que todos los mexicanos esperamos, crear políticas públicas para que haya un mejor acceso a los energéticos y esta energía que tenemos que hacer llegar sea también accesible a los grupos y a los pueblos más vulnerables. ¿Falta algún integrante de la comisión de presentarse? Acá levanta la mano la compañera diputada. Muy buenos días. Estela Núñez Álvarez, diputada del Estado de Tabasco, del Distrito 1. Bueno, me da muchísimo gusto encontrarme con ustedes a la orden y sobre todo ser parte de este integrante de esta comisión de energía y sobre todo soy del municipio de Macuspana donde está la procesadora de gas. Yo creo que es realmente uno de los municipios que ha dado muchísimo a la economía del país. Yo creo que en este auge que va a haber, que le va a dar nuestro presidente de la República va realmente esa deuda que tiene hacia el sureste va a empezar a quedar saldada para que nuestros pozos vuelvan nuevamente a estar dándole mucho, pero mucho auge al país y volvamos a ese desarrollo que realmente se vea perdido. Muchísimas gracias. Gracias. Acá a la izquierda, el compañero diputado. Carol Antonio Altamirano, Distrito 5, con cabecera en Salina Cruz. Muchas gracias. Solicito a la secretaria dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Presidente, informar que el coro hasta este momento se ha registrado un aumento de diputadas y diputados de 28 al momento en esta sala. Por instrucciones del presidente doy lectura a la orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro. Presentación de los integrantes. Lectura, discusión y en uso de caso de aprobación del orden del día. Intervención, declaración formal de instalación a cargo del diputado Presidente Manuel Rodríguez González, Presidente de la Comisión. Intervención de los integrantes de la Comisión. Asuntos en general. Programación de reuniones, fecha, lugar y hora. Propuesta de desahogo de los asuntos turnados. Mecanismo de la comunicación y remisión de documentos. Presentación del secretario técnico. Solicitud de información de datos personales de los integrantes. Clausura y cita para la próxima reunión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba la orden del día. Los legisladores que están por la afirmativa sí van a manifestarlo. ¿Me permite terminar? Los legisladores que están por la negativa sí van a manifestarlo. Los que estén por la afirmativa sí van a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. Aquí el compañero diputado quería hacer un comentario breve, por favor. La siguiente observación. Su servidor no fue convocado a esta primera instalación de la Comisión de Energía. No sé si sea el caso de algunos otros diputados. Pero a mí me parece, bueno, estamos iniciando. Queremos pensar que es la situación del arranque de los trabajos de esta comisión. Pero sí es muy importante que la Secretaría de Técnica se ocupe de que la convocatoria se haga de la manera formal. Sí, compañero. Por supuesto que así va a ser. Pero como seguramente es del conocimiento de todos, todavía hasta el día de ayer en el Pleno, se determinó la totalidad de integrantes. Y dado que la ley, el reglamento, nos obliga a que en un plazo no mayor de 15 días hábiles, al momento en que el Pleno integra las comisiones, lo cual se computa a partir del 27 de septiembre pasado, teníamos que instalar. Y se trata de una instalación protocolaria para las sesiones ordinarias, que será la subsecuente. Por supuesto que estará publicado en la Gaceta. Esta está publicada con 48 horas de anticipación y se podrá hacer la convocatoria de manera directa a cada uno de los integrantes a través de los medios que aquí acordemos. Pero muy bien recibido ese apunte. Afortunadamente tenemos a la inmensa mayoría de los integrantes aquí presentes. Les damos las gracias. El siguiente punto del orden del día es la declaratoria formal de la instalación. Se ruega a los presentes ponerse de pie. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 11.40 horas del día 10 del mes de octubre del año 2018, con fundamento en los dispuestos por los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados Federal, así como de conformidad con el Acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de octubre de 2018, se declara formalmente instalada la Comisión de Energía correspondiente a la 64ta Legislatura del Congreso de la Unión. Muchas felicidades, muchas gracias y que sea por el bien de México. Pueden ustedes sentarse. A continuación me voy a permitir dirigirles unas breves palabras. Compañeras y compañeros diputados, invitados especiales y ciudadanos que nos ven a través del canal del Congreso. En primer lugar, agradezco su gentil asistencia a esta reunión de instalación, acto que dispone el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados y con el que se inician formalmente los trabajos legislativos de la Comisión de Energía de la 64ta Legislatura. Las comisiones constituyen una pieza central del trabajo legislativo, ya que a través de la elaboración de dictámenes, informes, evaluaciones, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Es aquí donde los legisladores tenemos un espacio de encuentro y reflexión para analizar y deliberar los asuntos turnados por el Pleno e impulsar la creación de normas y de políticas públicas en temas específicos, como es en este caso el sector energético. Con este acto de instalación, damos inicio en un marco de pluralidad y respeto a todas las fracciones parlamentarias que integran esta comisión, a los trabajos de dictamen legislativo, de información y de control de resultados sobre el sector energético. Nuestro trabajo legislativo, de manera sustantiva, girará en torno al sector energético en su vertiente de hidrocarburos, energía eléctrica, así como energías renovables y alternativas, dictaminando, atendiendo y resolviendo las iniciativas, proyectos y proposiciones sobre la materia, con el objetivo de resguardar la seguridad energética del país y fortalecer las empresas productivas del Estado. La gran responsabilidad que gravitará en cada uno de los integrantes de esta comisión radica en la forma en que nos involucremos en los esfuerzos conjuntos del Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, para que desde los ámbitos respectivos, con un compromiso nacionalista, enfrentemos los retos del sector y resolvamos en conjunto los saldos negativos del nuevo modelo energético. Partiendo de las experiencias y resultados tanto positivos como negativos de la reforma energética y buscando en todo momento asegurar que la renta petrolera y los ingresos derivados de la energía eléctrica se mantengan y sean en beneficio de las familias mexicanas. Con una visión objetiva, crítica y plural, no podemos abstraernos de los saldos negativos registrados en los últimos cinco años de apertura del sector a la inversión privada, lapso en el que se ha registrado una baja constante de la producción petrolera, pasando de 2.548 millones de barriles diarios en el año 2012 a 1.868 millones en 2018, quedando muy lejos de la meta planteada de 3 millones de barriles para finales de sexenio. La producción de gas no ha sido la excepción en este declive, al pasar de 6.385 millones de pies cúbicos diarios de 2012 a 4.837 millones en 2018, con la agravante de que el presupuesto de Pemex ha sido sometido a recortes severos, lo que se ha traducido en una insolvencia financiera para dar continuidad a los proyectos estratégicos en sus distintas áreas y tampoco le ha permitido mantener la tasa de restitución de sus reservas. El sector energético debe suministrar energía confiable, limpia y de bajo costo, detonar mayores inversiones, generar más empleos y aprovechar nuestros recursos de manera sustentable. La dependencia energética a la que nos ha conducido la apertura en estos cinco años nos ha convertido en importadores de crudo ligero para nuestro sistema de refinación, traduciendo en un déficit la balanza de petrolíferos y petroquímicos. Nuestra dependencia energética se refleja en las importaciones del 71% de los requerimientos de gasolina que se consumen en el país, cuyos precios por diversos factores se han disparado hasta en un 80% a lo largo del presente sexenio. Por otro lado, en el sector eléctrico también se planteó la meta de ofrecer energía a menores precios. Sin embargo, las tarifas domésticas no dejan de moverse hacia el alza y no se diga de las tarifas del sector industrial que de acuerdo con distintas cámaras empresariales y de comercio han estimado que de acuerdo con las nuevas reglas de cálculo los precios se han incrementado en un 81%. En conclusión, en el marco de la reforma energética, uno de los principales pasivos es la modernización y fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como la generación de energías más accesibles, sustentables y a precios competitivos. Ante los retos y desafíos del sector energético del país, convoco a mis compañeras y compañeros legisladores para que sumemos esfuerzos desde esta Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión generando una vinculación de trabajo, coordinación y respeto con el Poder Ejecutivo Federal para que materialicemos las reformas legislativas que sean necesarias para hacer del sector energético en forma sustentable una verdadera palanca de desarrollo para la Nación y sus regiones petroleras. Muchas gracias. Muchas gracias. Para dar cumplimiento al orden del día, se registraron los siguientes legisladores para hablar de su respectivo grupo parlamentario. Procedería en primer orden el Partido Verde Ecologista con el diputado Óscar Bautista Villegas, PRD diputada Mónica Almeida López, Movimiento Ciudadano diputado Jacobo Cheja, por el Partido del Trabajo el diputado Gerardo Fernández Noroña, por Encuentro Social la diputada Iracema del Carmen Buenfil Díaz, por el PRI el diputado Enrique Ochoa Reza, por el PAN el diputado José del Carmen Gómez Quech y por Morena el diputado Julio César Ángeles Mendoza. Se concede el uso de la palabra al... ¿Perdón? Carol, sí, al final. En asuntos generales, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Óscar Bautista Villegas. Bueno, le guardamos su espacio y procederíamos a escuchar a la diputada Mónica Almeida López. Diputada, tiene usted hasta tres minutos. Sí, muchísimas gracias. Celebro, presidente, la integración y la instalación hoy de los trabajos de un tema tan sustantivo para el país. Y bueno, exponer y proponer que pudiésemos empujar dentro de los trabajos de esta comisión, lo relacionado con las energías alternativas y la posibilidad de impulsar la producción para el desarrollo local y regional, dado que uno de los retos más grandes que tenemos como país es disminuir el bióxido de carbono, combatir el cambio climático, buscar las fórmulas de coordinación con las comisiones, tanto de desarrollo rural, desarrollo sustentable, la propia de ciencia y tecnología. Celebro mucho las instituciones que están hoy aquí presentes, con las cuales tenemos que armar una agenda de vinculación prácticamente paralela, de la mano, con la propia Comisión Reguladora de Energía, en donde se toman prácticamente decisiones, en las que con una clara visión de coordinación con las universidades, las asociaciones, la iniciativa privada, me parece que tendríamos que convocarnos todos los diputados a buscar y a través de la presidencia y sus secretarios una agenda de vinculación en la que podamos sustentar todos nuestros planteamientos a partir de los análisis técnicos que nos permitan entregar a la sociedad marcos jurídicos sólidos y que, por supuesto, faciliten la transición energética y la democracia, asimismo energética, en todo el país. Muchas gracias y cuentan con todo mi apoyo para lograr que esta Comisión de Energía, pues hagamos una historia en beneficio de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Me informan que el diputado Oscar Bautista Villegas del Partido Verde Ecologista no podrá hacer uso de la voz porque tuvo que atender un asunto urgente fuera. ¿Hay alguien del Partido Verde Ecologista que quiera hablar en su lugar? ¿No? Procederíamos a escuchar al diputado Jacobo Ocheja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. Gracias, compañero presidente, diputado Manuel Rodríguez. Saludo con aprecio y con respeto a todas y cada una de las integrantes e integrantes de esta Comisión de Energía, a los medios de comunicación, quienes formamos parte de la Comisión de Energía en esta 64ta legislatura. Debemos sentirnos satisfechos por nuestra integración. Los cambios que habremos de hacer por el bien de México tendrán que emanar del trabajo puntual y responsable de la misma, de esta Comisión. De antemano, señor presidente, le reiteramos al diputado Mario Ramos y su servidor, integrantes de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, nuestro compromiso y colaboración institucional para lograr los cambios que México requiere. No basta quedarnos conformes pensando en que los cambios estructurales que se dieron en la pasada legislatura entre los que destaca la reforma energética son suficientes y que por sí mismos podrán dar los frutos tan indispensables para las ciudadanas de México. Por el contrario, debemos aterrizar la reforma energética, pero antes es indispensable hacer modificaciones que en el pasado, por la falta de voluntad política, no se llegó a fondo. No es posible entender por qué si somos un país productor de petróleo tenemos combustibles más caros que en el extranjero. Por supuesto que no sólo es por los impuestos agregados a los combustibles, un gran porcentaje es por los gastos financieros de producción, por los altos gastos administrativos, gastos en el traslado de los combustibles, refinación y qué decir de los altos salarios de la burocracia de Pemex aunados a los excesos de los gastos sindicales. El robo de los combustibles no puede entenderse sin la complicidad de quienes se ven beneficiados con millonarios ingresos. Todos estos gastos ocultos, incluyendo los impuestos, son los que hacen imposible que tengamos combustibles a precios adecuados. Señor Presidente, permítame citar al presidente electo de México en agosto del 2013, cuando declaraba ante la inminente reforma energética que Pemex no estaba en quiebra, que deberíamos evitar la inversión privada en Pemex, que extraer petróleo es más, es como extraer agua, que no se requiere de tanta ciencia ni de mucha tecnología para extraerlo. En fin, no deberíamos de permitir la privatización de Pemex. Por lo anterior, compañeras y compañeros, pero sobre todo a usted, señor Presidente, todos miembros de esta comisión, les decimos que en Movimiento Ciudadano estamos listos y ponemos a su disposición nuestros votos para dar reversa al gasolinazo. Quienes forman mayoría en este Congreso, más los votos de Movimiento Ciudadano, tenemos los votos suficientes para hacer realidad el sueño de las y los mexicanos de tener combustibles más baratos. Honremos nuestra palabra. Cumplamos todos lo que ofrecimos en campaña de revertir la privatización de Pemex. En nuestros votos está la posibilidad de dar reversa al gasolinazo mediante una contrarreforma energética para producir combustibles a precios en beneficio, mejores precios en beneficio de todos los mexicanos. Compañeras y compañeros, termino. Si hacemos uso responsable de nuestros votos, también es posible dar reversa al gasolinazo mediante la reducción del IEPS en la Ley de Ingresos del próximo ejercicio. Soy convencido, señor Presidente, que si en esta comisión nos ponemos de acuerdo, en el Pleno tendremos mayoría para dar reversa al gasolinazo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Corresponde ahora el turno al diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muy buenos días. La espléndida intervención de la compañera diputada Dolores Padierna demuestra dos cosas, unos datos contundentes que dan la verdadera faz de la reforma energética y lo insuficiente de tres minutos para hablar con seriedad del tema. Yo quiero plantear que el artículo 136 constitucional es un artículo bellísimo. Dice sobre la inviolabilidad de la Constitución, dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a valer. Y que ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Yo creo que esto debería aplicar para el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque si bien no hay una definición de traición a la patria, la entrega de la riqueza natural más importante que es el petróleo al capital extranjero me parece que se encuadra dentro de esa condición. Lo puedo plantear de manera mucho más amable. Creo que nosotros deberíamos asumirnos un Congreso constituyente, restablecer la Constitución del 17 para recuperar todo lo que pertenece al pueblo y acrecentar los derechos del pueblo. Yo aspiraría a que esta soberanía avance en ese sentido. Porque, miren, nos dan datos que los presentan como algo positivo. Han insistido, funcionarios del actual gobierno, en la despetrolización, le llaman, del presupuesto. Y nos dicen que han bajado, Pemex aportaba el 39% del presupuesto nacional. Esto quiere decir que una de cada tres carreteras, una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales hicieron con dinero el petróleo. Hoy solo se entrega el 17%. ¿Quién paga ese boquete? Se lo pregunté al secretario de Hacienda y sigo esperando su respuesta. Yo sé quién lo paga el pueblo a través de los impuestos ocultos en las gasolinas. Es una retórica, una demagogia plantear la baja del precio de la gasolina sin recuperar nuestro petróleo, sin ejercer nuestra soberanía. Así es que yo creo que nosotros debemos avanzar en ese sentido. Y comparto un último dato. Antes de la reforma petrolera, Pemex extraía dos y medio millones de barriles de petróleo crudo al día. Se estuvo ganando hasta 100 dólares por cada barril de petróleo. Eso quiere decir que recibíamos 250 millones de dólares diarios. Pemex es como las mujeres, no descansan nunca, trabajan los 365 días del año. Así es que estábamos ingresando 91 mil 250 millones de dólares al año, traducido a 13 pesos por dólar, que es lo que estaba un billón 186 mil 250 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero que estamos en este momento perdiendo al haberlo entregado al capital privado, nacional y transnacional. Por eso termino mi comentario. Yo creo, por cierto, mañana es la comparecencia, perdón, del secretario de Energía, que una locura de comparecencia junto con el director de Pemex y junto con el director de CFE. No sé cómo hará ese trío para organizarse en las intervenciones y nosotros cómo lo haremos también para que ellos nos respondan. Es un despropósito. Como dice el refrán popular, ya lo parimos, ahora hay que crearlo. Ahora me refiero a la comparecencia como está programada, pero creo que debería esta comisión, si se me permite con ello terminar, proponer que por lo menos las intervenciones de los legisladores subieran de tres a cinco minutos, ya que se modificó el formato y se planteó que cada funcionario de entrada tenga diez minutos, que es correcto para presentar un balance de su visión. Y yo creo que eso permitiría una pequeña reflexión y la tanda de preguntas correspondientes que seguramente, igual que las comparecencias anteriores, no será respondida ni una sola de ellas. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Muchas gracias, diputado. Corresponde el turno a la diputada Iracema del Carmen Buenfil Díaz, del Partido Encuentro Social. Gracias. Buen día. La Comisión de Energía es una de las más importantes debido a que surgen debates referentes a la energía de nuestro país, en específico a la industria petrolera y electricidad. Aunado a ello, y como integrantes de esta valiosa comisión, tenemos la obligación de indagar los asuntos concernientes a la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, con el objetivo de legislar adecuadamente y contribuir a la transformación y modernización del sector energético, lo que permitirá acceder a energía confiable, asequible y sustentable que se traduzca en mayor desarrollo social y económico para nuestro país. Creo que todos debemos de muy seriamente tomar este tema en nuestras manos porque es uno de los grandes temas que va a mejorar a nuestro México, querido. Gracias. Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora el turno al diputado Enrique Ochoa Reza del Grupo Parlamentario del PRI. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto formar parte de esta Comisión de Energía y felicito al diputado Manuel Rodríguez González por presidirla. El sector energético es un sector que produce un círculo virtuoso. Conforme crece la economía se demanda un mayor consumo de combustibles, de gasolina, de gas natural, de energía eléctrica. Y conforme avanza la economía, la economía familiar se fortalece para consumir también más combustibles, energía eléctrica, gas natural, gasolinas. De manera tal que si queremos que nuestro país crezca al 4 o 5 por ciento, el sector energético tendrá que crecer por arriba de ello cada año durante la próxima administración y para adelante. Descansa en esta Comisión corregir lo que se tenga que corregir e impulsar lo que ha funcionado para que efectivamente el sector energético ofrezca combustibles oportunos, seguros y a precios competitivos. ¿Qué representa el sector energético como porcentaje del PIB o como porcentaje de la recaudación nacional a que hicieron referencia a los diputados, la diputada Padierna y el diputado Fernández Noroña? Pues depende de dos características, la cantidad de energéticos que se producen y el precio en el mercado de estos energéticos. Uno de los elementos que hay que recordar es que durante esta administración sufrimos como país la disminución en los precios internacionales del petróleo. El precio internacional del petróleo en el 2010, año en que refirió la diputada Padierna, era más de 110 dólares por barril de la mezcla mexicana de petróleo. ¿Cuánto era en el 2017? 47 dólares en promedio. Es decir, una caída cercana al 70%. Por esa razón cayeron los porcentajes del sector energético como porcentaje del PIB o como de la recaudación. ¿Cómo se recupera la recaudación? Preguntaba el diputado Fernández Noroña. Incrementando la base tributaria de nuestro país. El secretario de Hacienda contestó a una de esas preguntas que pasamos de ser 30 millones de contribuyentes a cerca de 60. ¿Qué sigue hacia adelante para nosotros? Los proyectos energéticos en México y en el mundo son de mediano y largo plazo. La construcción de centrales eléctricas dura de 4 a 5 años. La perforación de pozos petroleros desde su parte exploratoria hasta su extracción de petróleo dura de 6 a 8 años. Valorar los resultados de la reforma energética que lleva dos años de aplicación en función de la producción incremental de petróleo es un despropósito. Se requiere hacia adelante mayor tiempo para que las inversiones de petróleos mexicanos o del sector privado arrojen los resultados que el país requiere. Se decía con razón que se ha incrementado la importación de gas natural en México. Sí, deberíamos decrecer la producción natural de gas natural nacional. Pero para hacerlo necesitamos las técnicas y los procesos de inversión para lograrlo. Y uno de esos procesos es la fragmentación de roca. ¿De dónde estamos importando gas natural los mexicanos? De Estados Unidos. ¿De dónde principalmente? De Texas a una multiplicidad de productores. ¿Cómo no, presidente? Ese gas natural que importamos está pagando empleos en Texas, está pagando desarrollo regional en Texas y está pagando impuestos en Texas. Podríamos hacer eso en los estados de la República que representamos quienes estamos en esta comisión. Utilizando una técnica de fragmentación con el cuidado al medio ambiente, con las mejores prácticas como lo hacen a quienes les compramos ya el gas natural actualmente. Pero en vez de pagarlo en el exterior, deberíamos de producirlo en el país. Las técnicas de extracción de petróleo no tienen ideología, son mecanismos de participación que pueden ser públicos o pueden ser privados o pueden ser públicos o privados. Gracias. Estos son los temas más técnicos que debemos de discutir y por supuesto que habrá coincidencias y habrá distancias. Pero si queremos generar energía eléctrica de bajo costo y con menor impacto al medio ambiente, les dejo el dato del precio del día de hoy. El gas natural vale 3.30 dólares por millón de pie cúbico diario. 3.3 dólares por millón de pie cúbico diario. ¿Cuánto cuesta el combustible que fue una propuesta alternativa? 12 dólares con 50 centavos, casi cuatro veces más el combustible que el gas. ¿Cuánto cuesta el diésel? 21 dólares por millón de pie cúbico diario equivalente. Si estamos dispuestos en México a pagar cuatro o seis veces más el costo de la energía eléctrica, podremos cambiar el combustible. De lo contrario, el gas natural mexicano e internacional es mejor alternativa que el combustible de diésel. Se ha gustado su tiempo. Gracias. Gracias. Solo le pido brevedad porque, sí, después, después esta sala va a ser ocupada por otra comisión para no extendernos más. Gracias. Sí, pero, no, voy a ser muy breve, pero podría pedirle al del Partido Verde que me cediera su tiempo, pero no, voy a ser muy breve. No, solamente comentar dos cosas. Las cifras son contundentes. El desastre económico del país es evidente. Yo, a mí, se me olvidó preguntarle al secretario de Hacienda, todas las cuentas le dan muy bien menos la del primero de julio. Ahí las cuentas salieron muy mal por alguna razón que es evidente. Yo, solo diría dos cosas. Se incrementó en 30 millones la base tributaria. Yo creo que hay que incrementarla solo en 16. con 16 personas que concentran 143 mil millones de dólares se pagan sus impuestos. Se evaden 300 mil millones de pesos de IVA y 300 mil millones de impuestos sobre el producto de la renta. Esa sería una buena cantidad para el desarrollo del país. Yo estoy de acuerdo con el diputado Ochoa Riza de que no, las cifras de extracción no nos dan. Es más, yo estoy convencido que no hay que aumentar la extracción y son parte de los debates que hay que dar. Finalizo planteando, estoy convencido que el fracking no hay que permitirlo en territorio nacional bajo ninguna circunstancia. Estoy convencido que debemos recuperar no solo el petróleo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo y estoy seguro que hay una mayoría nacionalista y comprometida con el pueblo en esta soberanía que lo hará realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Continuando con el orden del día, corresponde el uso de la voz al diputado José del Carmen Gómez Quej del Partido Acción Nacional. Diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, le felicito por su designación y le deseo el mejor de los éxitos. Diputados integrantes de la mesa directiva de esta comisión, me atrevo a decir que la Comisión de Energía es una de las más importantes que existen en este Congreso. Me congratula mucho formar parte de esta comisión y me atrevo a decir que los trabajos de esta comisión son muy importantes y debemos poner todo nuestro esfuerzo. Quiero decirles que Acción Nacional está en la mejor disposición de respaldar los trabajos de esta comisión sin colores partidistas. Estamos comprometidos por el impulso al sector energético en su conjunto y porque le vaya bien a México. Seremos responsables de la revisión de la normatividad actual y de sus adecuaciones. Estamos en la disposición de generar consensos y acuerdos. Queremos en Acción Nacional ofrecer soluciones energéticas modernas, competitivas y amigables con el medio ambiente. En 2013 se aprobó la reforma energética con la que se inició la profunda transformación de este sector. Sin embargo, los datos actuales en su conjunto no son alentadores. En ese sentido, diputado presidente, cuente con nosotros para revertir esa tendencia en áreas de fortalecer e impulsar el desarrollo del sector energético nacional. Finalmente, estaremos pendientes de hacer aportaciones al plan de trabajo de esta comisión de revisar el rezago de los trabajos legislativos y de aprobar un presupuesto responsable. Sin más, le reitero mi felicitación y hago votos porque los trabajos de esta comisión sean fructíferos por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Corresponde el turno al diputado Julio César Ángeles Mendoza del Grupo Parlamentario Morena. Adelante. Muchas gracias y buenos días compañeras diputadas, compañeros diputados y personalidades que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí, gracias a los medios de comunicación. Hoy me toca hablar por parte del Grupo Parlamentario de Morena porque estamos en la comisión, en la comisión de energía que yo creo que va a ser una de las comisiones más importantes de esta administración, de este nuevo gobierno, de la cuarta transformación. Los resultados de esta comisión van a ser evaluados por cada mexicano, por cada ciudadano. Los diputados y las diputadas que hoy integramos la comisión de energía indistintamente del grupo parlamentario a la que pertenezcan, van a estar en la mira de cada ciudadano, ya que la eficiencia o la eficacia de esta comisión afecta la economía de cada mexicano. enfrentar el reto energético en el país ha sido un tema que muy pocos o casi nadie quiere enfrentar. El hecho de haber tenido unas empresas de clase mundial y que hoy no sabemos qué es lo que queda de ellas, es un tema que se va a tener que revisar a fondo. saber quién es ahora el verdadero dueño o los verdaderos dueños. Hoy, en Morena, asumimos este reto con responsabilidad que el pueblo nos ha dado para poder cumplir en gran parte todos los compromisos hechos por nuestro presidente electo. Hoy, el equipo de Morena vamos a asumir este cargo con responsabilidad ya que es la única forma de salir adelante en este gran país. como lo decía nuestro compañero diputado del PT, México necesita los tres rubros, lo que es el pueblo, las empresas y el gobierno para salir adelante. El gobierno actual le dejó toda la carga al pueblo, toda, y se las cobró muy caro el primero de julio. Para poder sacar este país adelante se necesitan agallas y tenemos empresas de clase mundial aquí en el país. esto va a ser un arma de cambio para poder sacar a nuestro pueblo de las condiciones deplorables que nos tienen sumergidos las malas prácticas o las malas mañas de casi ochenta años de un gobierno mediocre y que solo buscó el beneficio de unos cuantos de la clase política ambiciosa e irresponsable. hoy puedo decir desde el Congreso de la Unión que el pueblo de México ha sido agraviado lastimado y violentado no solo en sus personas sino también en su patrimonio como lo fue con la apertura de la reforma energética por un gobierno que no le supo responder a su pueblo. en tres años el grupo parlamentario de Morena vamos a estar aquí dando la cara diciendo que estuvimos a la altura y que pudimos hacer las cosas no buscando excusas y pretextos de que no se pudo una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias diputado el diputado Carol Antonio desea hacer un comentario que sea lo más breve posible para poder continuar con el orden del día. Muchas gracias presidente de manera muy breve creo que la instalación de esta comisión tiene un gran significado por eso como integrante quiero subrayar la perspectiva histórica de la discusión en materia energética quienes fuimos integrantes de la 62 legislatura aquí está la diputada Rosario Merlin desde la oposición fuimos testigos de una regresión histórica con los votos del PRI del verde y del PAN se impuso la privatización energética la derecha se unió para imponer una reforma contraria al interés nacional ahora los datos duros ponen en evidencia que la reforma energética es un fracaso nada de lo que prometió el PRI el verde y el PAN se cumplió por el contrario hay datos concretos para señalar el fracaso de la reforma a cuatro años de su entrada en vigor datos duros existe una caída de la producción del petróleo en 2004 se produjeron 3.3 millones de barriles diarios pero la producción actual es de 1.8 millones de barriles diarios es decir hay una caída de 44.5% más del 73% de la demanda nacional de gasolinas se abastece con importaciones así como el 64% de la demanda nacional de diésel y de gas así la balanza comercial de productos petroleros es negativa como nunca antes había ocurrido la inversión es menor a la prometida de acuerdo con datos de la comisión nacional de hidrocarburos se ofrecieron inversiones por 160 mil millones de dólares pero a julio de 2018 realmente se han invertido 733 millones de dólares solamente se ha concretado .45% de la inversión anunciada la privatización fue un acuerdo del pacto por México que no fortaleció a México sino que nos hizo más dependientes ahora hay una clara mayoría que impulsará junto con el nuevo gobierno la recuperación de la soberanía nacional y de la seguridad energética no vamos a precipitarnos ni abrir la puerta a la revancha en vez de eso tiene que haber justicia en vez de improvisar vamos a ser responsables para corregir la reforma energética los retos que tenemos que enfrentar son muy claros incrementar la producción de crudo incrementar en por lo menos 75 mil millones de pesos la inversión de PEMES respecto a 2018 principalmente en exploración y producción iniciar la construcción de una nueva refinería y reconfigurar la serie existente termino incrementar la producción de fertilizantes para apoyar al campo estos retos nos obligan a que el trabajo de esta comisión de energía se haga de manera coordinada con la comisión de hacienda y con la comisión de medio ambiente para valorar los impactos y las alternativas de manera integral cuidando los ingresos públicos las afectaciones ambientales y la seguridad energética del país muchas gracias presidente gracias diputado aprovecho a recordarle a la asamblea que esta es una sesión protocolaria y no de debate en las próximas sesiones habrá posibilidad de intervenciones conforme a los asuntos que se inscriban en el orden del día esta presidencia les pide no entrar al fondo de los asuntos y en su caso hacer propuestas para integrar el programa de trabajo continúo con el orden del día y se refiere a asuntos generales programación de reuniones la programación de reuniones ordinarias serán en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 146 numeral 4 del reglamento de la cámara de diputados una vez al mes por lo que se propone en lo que resta del presente año los primeros primeros miércoles a las 11 horas el espacio estaría por definirse por la dirección de eventos lo que se les comunicará con el debido tiempo en tal sentido se proponen las reuniones ordinarias los días miércoles 7 de noviembre y miércoles 5 de diciembre repito para quienes están apuntando miércoles 7 de noviembre y miércoles 5 de diciembre ya consideración de la junta directiva podrán celebrarse reuniones extraordinarias con temáticas de urgente resolución que serían convocadas con anticipación propuesta de desahogo de los asuntos turnados el mecanismo de comunicación a cargo de la secretaría técnica preferentemente se hará de manera digital a través de correo electrónico con la finalidad de facilitar el manejo de información difusión y análisis de los diputados integrantes esto con la idea de hacerlo más rápido pero también evitar estar imprimiendo hojas y hojas para integrar expedientes para cada uno en situaciones particulares y que no requieran un amplio volumen de papelería se hará de manera física será la excepción por supuesto a continuación me permito hacer la presentación del secretario técnico de conformidad con el artículo 148 la comisión contará con un secretario técnico que será el enlace competente para los trabajos de la comisión y estará en total comunicación con los diputados integrantes y dará cabal cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento de la cámara de diputados por lo que les presento al licenciado David Israel Cárdenas Reyes David ¿por dónde está? él es egresado de la escuela superior de economía tiene amplia experiencia en anteriores legislaturas como asesor parlamentario participó en la comisión de desarrollo metropolitano en la 61ª legislatura asesor en la coordinación interna del grupo parlamentario en materia de finanzas públicas asesor en la comisión de hacienda y crédito público con un diputado secretario llevando temas de análisis de glosa precios de petróleo y proyecciones futuras trabajó con iniciativas en materia de tarifas eléctricas en la región huasteca y en el estado de tabasco y ha coordinado con catedráticos de instituciones de investigación para la organización eléctrica y fomento de energías alternativas e hidrocarburos entre otros licenciado david el compromiso que pedimos los integrantes de esta importante comisión es que haya un trabajo serio profesional a tiempo y sobre todo que cada una de las responsabilidades se cumplan con el mayor compromiso por méxico esperamos los mejores resultados licenciado david y bienvenido como secretario técnico solicitud de información de datos personales de los integrantes al momento de llegar se les hizo el requerimiento si alguno de los integrantes no lo ha facilitado el personal que apoya la comisión podrá acercarse con ustedes levantan la mano se acercan y les toman sus respectivos datos ahora en asuntos generales le pregunto si algún legislador desea hacer uso de la palabra en primer término escucharemos al diputado martínez saque y posteriormente al diputado enrique ochoa tiene usted y aquí la secretaria también pide el uso de la voz mirta villalvazo diputada ya está anotada muchas gracias diputado presidente muy buenos días tardes ya a todas las diputadas y diputados presentes no podía dejar pasar la oportunidad de dirigirme al pueblo de méxico y al pueblo de campeche méxico entró en una profunda crisis energética lo cual es derivado de las desafortunadas e irresponsables decisiones que tomó la administración federal que concluye es nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras trabajar codo a codo de manera muy coordinada con el nuevo gobierno con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con la futura secretaria de energía Rocío Nale con los integrantes de la comisión reguladora de energía pero sobre todo con la sociedad y con el pueblo de méxico con los especialistas con los académicos y con todos aquellos que participan en esta importante industria en todas sus vertientes mantenernos en comunicación pero también actuando para que podamos salir en menos tiempo de los contratiempos energéticos en los cuales hoy se encuentra asumido nuestro país tenemos una responsabilidad legislativa muy puntual vamos a revisar la legislación en la materia y seguramente deberemos abrogar derogar reformar disposiciones en la materia todas las que sean necesarias pero también tenemos que involucrarnos de manera directa con lo que ha anunciado el nuevo gobierno la revisión de todos los contratos otorgados a empresas sobre todo extranjeras y que seguramente derivadas de la reforma energética y que seguramente no benefician en absolutamente nada a nuestro país pero si benefician a las empresas que se han beneficiado con ellas tenemos una responsabilidad de un compromiso ético y político con todo México pero no hay que olvidar que además somos legisladores electos por distintos distritos y estados y entidades del país y debemos también escuchar los reclamos de nuestras sociedades locales aprovecho esta importante coyuntura y les pido el apoyo a todos y todas para mi estado para Campeche cuya sociedad atraviesa una situación sumamente difícil seguramente muy parecida a otras regiones del país pero que pese a la enorme riqueza natural que posee nuestro estado mi estado Campeche la situación es verdaderamente lamentable hay datos que refieren que en la sonda de Campeche se extrae más del 50% del petróleo nacional sin embargo esto contrasta con las dificultades que vive hoy el pueblo campechano y sobre todo el municipio de Carmen la lucha por obtener un trato más justo por parte del gobierno federal ha sido permanente pero estoy seguro que el gobierno electo del licenciado Andrés Manuel López Obrador dará atención puntual y seguramente se atenderá con mayor justicia al pueblo de Campeche los esfuerzos institucionales hasta la fecha han sido francamente insuficientes apelo a ustedes amigas amigos diputados para que juntos podamos ayudar a un estado como Campeche que tanto nos necesita reitero desde aquí mi compromiso con los campechanos pero también al mismo tiempo reafirmo mi compromiso y mi responsabilidad nacional con las y los mexicanos de todo el país agradezco la encomienda de ser integrante y secretario de esta comisión y le digo al pueblo de México y al pueblo de Campeche que juntos vamos a salir adelante y que sabremos cumplir a cabalidad los compromisos por el bien de todos muchísimas gracias muchas gracias diputado hará uso de la voz el diputado Enrique bueno le cede su lugar a nuestra compañera diputada Mirta Villalbazo gracias diputado agradecer al diputado Manuel Rodríguez González presidente de la comisión de energía por darnos esta gran oportunidad hoy 10 de octubre que se instala esta gran encomienda que tiene en sus manos presidente como representante de esta cuarta transformación solo les digo que mi estado de Nayarit también los necesita como dice el presidente electo no vamos a llegar a distribuir a a distribuir todo ni a ni a ni atacar a nadie pero si vamos a realizar todo bien lo malo se va a modificar y se va a sancionar porque por eso somos legisladores que no se nos olvide porque estamos aquí también quiero aprovechar porque sé que esta cuarta transformación se aprovechará al máximo ahora que somos gobierno vamos a asumir con una responsabilidad como gobiernos maduros responsables y eficientes quiero decirles que nosotros los mayaritas apelamos a cada uno de ustedes como integrantes y como secretarios de esta gran comisión de su apoyo queremos mandar un mensaje de seguridad y tranquilidad para todos los sectores involucrados lo bueno se debe quedar y lo malo se va a modificar y por eso estamos aquí muchas gracias presidente muchas gracias diputada hará uso de la voz el diputado enrique ocho arrez gracias señor presidente uno de los principios de la reforma energética quedó suscrito en el artículo 27 de la constitución y que honra la tradición constitucional mexicana y ahora ha quedado también protegido por el USMECA por el tratado de comercio entre México Estados Unidos y Canadá los hidrocarburos en el subsuelo líquidos sólidos o gaseosos son propiedad de la nación pero la reforma también estableció en la constitución la posibilidad de que la nación extraiga esos hidrocarburos a través de diversos contratos que están establecidos constitucionalmente contratos de utilidad compartida producción compartida y licencias cada inversión que se hace para incrementar la producción de gas o de petróleo conlleva un riesgo cuando toda la inversión la hace el sector público somos los mexicanos quienes ponemos esa inversión en riesgo dejarle toda la carga del sector hidrocarburos de un país de 120 millones de personas a una empresa productiva del estado es demasiado no hay ninguna economía en el mundo que así lo haga por eso es que la reforma permite que el estado mexicano lleve a cabo contratos con el sector privado nacional o internacional para extraer hidrocarburos que sean ellos quienes corran los riesgos y la utilidad de esa inversión de acuerdo a los contratos está establecida en 74% para el estado mexicano sin arriesgar el patrimonio de los mexicanos si hay éxito en la perforación y en la extracción 74% de utilidades del estado mexicano si hay fracaso en el proceso de extracción el fracaso de esa inversión es para el privado es como las actividades que hay en la economía cualquier otra en ese sentido lo que se propone es proteger a petróleos mexicanos que tenga el recurso necesario para continuar sus actividades y explotar los nuevos campos petroleros que han anunciado en descubrimientos muy importantes para México pero que no le carguemos la mano y que también se puedan llevar a cabo contratos en otros campos en campos distintos que se tienen que explorar y luego explotar con contratos a favor del estado mexicano y con inversión y riesgo de parte del sector privado nacional internacional el día de mañana contaremos con la gran responsabilidad de preguntar y de escuchar al secretario de energía al director de petróleos mexicanos y al director de la comisión federal de electricidad en sesión en el pleno de la cámara de diputados y será todo un gusto señor presidente que después en alguna de las sesiones podamos establecer como mecanismo de discusión el poder analizar los puntos que queden en duda o en contención con los secretarios y posiblemente poderlos volver a citar aquí en la comisión muchas gracias adelante diputado solo le pido verdad porque sigue la sesión de otra comisión yo estoy consciente y estoy consciente que la idea era una sesión protocolaria pero el debate está abierto yo solo quiero plantear México tenía solo tres empresas entre las primeras 500 del mundo Pemex en el lugar 39 América Móvil de Slim que era Telmex en realidad también otra empresa pública privatizada en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491 han protegido tanto a Pemex y a CFE que ya no están en las primeras 500 empresas del mundo de esas protecciones no queremos o sea esa porque se le olvida nuestro compañero Chua Reza decir pues si la utilidad es en los porcentajes que él dice pero los hoyos que hacen no los cobran todos y no los cobran a precio de oro para decirlo de manera coloquial o sea para las empresas transnacionales petroleras y para las que están hechas de al cobijo el poder todo el desastre que hagan lo pagamos y aparte llevan la utilidad además le estamos dando los pozos que ya están acreditados Pemex era no tenía la tecnología para aguas someras y se convirtió en el principal productor en aguas someras del mundo una empresa exitosísima modelo para el desarrollo petrolero de todo el mundo una de las 10 principales petroleras del mundo que se sentaba en condiciones de igualdad con todas las petroleras extranjeras y hoy está destrozada miren lo digo termino con esto de manera muy sencilla un país que era autosuficiente en gasolina que era autosuficiente en gas que era autosuficiente en materia petrolera hoy importa el 70% de la gasolina importa los porcentajes de gas que dijo nuestra compañera Dolores Padierna e importa petróleo crudo me aviento por la ventana si eso le llaman éxito yo insisto el éxito ha sido para los amigos el presidente Peña el éxito ha sido para las petroleras que han estado todo el tiempo sobre el patrimonio nacional ese éxito no es éxito para nuestro pueblo que lo paga día con día con los aumentos terribles al gas y a la gasolina y que hace terrible el costo de la vida permanente así es que pues el debate está abierto y yo creo de cualquier manera que también está fin equitado el primero de julio la gente dijo ese proyecto no va más y determino que los patriotas nos hagamos cargo de las cosas y recuperemos lo que al pueblo pertenece compañeros yo quiero hacerles una atenta invitación a todos que como mencioné hace un rato es una sesión protocolaria hoy no venimos a debatir venimos a instalar la comisión ya está instalada ya hicieron uso de la voz todos los grupos parlamentarios ya se fijó un posicionamiento pero además más allá de eso como legisladores tenemos también que respetar a nuestros otros compañeros que pertenecen a otras comisiones y que van a hacer uso de esta sala y en tratándose de una sesión protocolaria nos dieron una hora y media y ya llevamos una hora 40 minutos entonces por eso yo les pediría les rogaría a todos que pudiéramos concluir esta reunión lo que pasa lo que pasa es que si sumamos los minutos de cada uno de los que están aquí pues ya ya nos van a sacar aquí bueno a ver vamos empezando por las mujeres de este lado pero si por favor les suplico que sea un minuto y breve muchísimas gracias por ceder la palabra realmente mi interés era hacer un llamado a cada uno de los integrantes en esta instalación lo principal es asumir la responsabilidad que tenemos en tema energético creo que estoy totalmente de acuerdo en que todos tenemos una historia que contar y todos tenemos algo que abonar para nuestros distritos o el área que representamos pero también están además las justificaciones de algo que no funcionó y creo que no es el tema el día de hoy lo que debemos pensar es lo que viene mañana tenemos la comparecencia de personalidades muy importantes que tienen que responder por un proyecto fallido creo que mañana es la oportunidad en que podemos iniciar un diálogo pero además a partir de las próximas reuniones encaminarnos a lo que debe de ser el nuevo proyecto lo que realmente venga a darnos la recuperación de la soberanía nacional y lo que fuera un emblema nacional como petróleos mexicanos yo hago esa invitación a cada uno de nosotros que nos encaminemos y nos enfoquemos en lo que hoy venimos a comprometernos el rescate energético así es que compañeros es una pequeña invitación diputado exome levantó la mano primero este enrique bueno la realidad es que enrique la retórica es muy buena o sea la realidad es que la justificación de que la inversión el riesgo de la inversión no la lleva el gobierno mexicano y suena muy bien si estuviéramos en un foro económico yo te puedo decir que hoy las tecnologías están avanzadas que difícilmente falla la explotación de un pozo petrolero o sea realmente hoy hay eso a lo mejor hace 40 años era la justificación muchas veces pero hoy la realidad es que no hay tanta tecnología que ya te dice en dónde y dónde vas a entrar hay una perforación direccional y realmente la posibilidad de fracaso es nula yo sí quiero reivindicar el tema es si fuera cierto todo lo que están diciendo tendríamos una empresa que estuviera sana y que hubiésemos dejado la inversión en manos de extranjeros y la empresa estuviera bien y el gobierno estuviera bien la empresa y el gobierno y la realidad es que no es cierto ni en el tema de Pemex ni en el tema de Comisión entonces defender ahí muchas cosas lo indefendible es un error yo no voy a echar la culpa al gobierno porque al final del día la responsabilidad es de todos los mexicanos incluyéndonos a nosotros yo creo que nos toca ahora un poco lo que decía la compañera Raquel realmente ver para adelante y ver cómo realmente rescatamos esta empresa se terminó su tiempo gracias Xome por el comentario tenemos una diferencia yo no creo como tú que la posibilidad de fracaso en extracción de hidrocarburos sea nula qué importante va a ser escuchar a otros expertos para que como tú señales no sea un tema entre nosotros sino que podamos escuchar a otros expertos que digan cuál es efectivamente el riesgo y si efectivamente el riesgo lo debe correr solamente la empresa pública o si compartir el riesgo con empresas privadas es atinado o no en la lógica de construir un modelo que le sirva mejor a México pero ahí tenemos una diferencia técnica que la podemos dilucidar por otro lado pero es importante lo que dijo el diputado Fernández Noroña para un país de 120 millones de personas conforme vamos creciendo y si la economía crece al 5 o 6% vamos a estar más hidrocarburos más gas natural más combustibles y la velocidad con la que crecía el sector energético cuando éramos 50 millones de personas y éramos autosuficientes no dio al paso al ritmo de crecimiento que tuvo el país eso es por una parte una buena noticia para México porque en función de que crece la economía de manera muy importante requerimos de otros proveedores de energéticos para no detener el crecimiento para que las familias mexicanas se vean beneficiadas de empleos y de desarrollo requerimos que el sector energético no sea un cuello de botella sino que siga creciendo muchas gracias diputada María del Rosario Marlín tiene usted un minuto gracias presidente hoy es el momento de que nos pongamos de acuerdo y yo creo que lo que igual sin que lo tome alusión pero sus palabras son exactamente lo que dice el informe de nuestro presidente actual Peña Nieto y si es importante aclarar no se necesita de mucho análisis y mucho número cuando habla de el empleo la economía mexicana si podemos ver a todos incluso a los medios los que no son medios los asesores como a la economía en las mesas representa cuando somos más números de pobres en el país pero además no necesitamos de mucha protección como dice el dicho no me ayudes compadre para proteger la economía a través de empresas extranjeras México tiene riquezas y tiene capital para invertir y riesgos hemos corrido muchos desde las invasiones que hemos tenido y los hemos enfrentado diputada Rosario se le terminó su tiempo hoy es el momento de que unamos esfuerzos para que la economía realmente suba aunque le pongan números y le adornen la economía está en la miseria y los ciudadanos mexicanos tendríamos más como estábamos antes y las empresas termino diciendo nada más las empresas que llegan hoy son precisamente las que cuando expropió Lázaro Cárdenas son las mismas de Rockefeller con distintos nombres pero el dueño es el mismo entonces hay más inversionistas démosles el apoyo y la confianza a los mexicanos diputado Saúl Huerta gracias diputado presidente seré breve la caída de la producción del petróleo habla por sí solo de 1868 millones en 2018 es una producción muy lejos de la meta planteada de 3 millones de barriles venir a dar aquí cuentas alegres es muy sencillo sin embargo no perdamos de vista que fue el negocio de unos cuantos vulneraron la soberanía nacional y violentaron la constitución hoy creo que estamos obligados a retomar regresar a México lo que le fue arrebatado para hacer el negocio de unos cuantos gracias muchas gracias diputado la diputada analilia guillén y creo que levantó la mano el diputado también después primero la diputada y después y ya después usted diputado nada más para comentar que 3 años es muy poco para buscar darle vuelta a lo que en este país nos está doliendo y entender que el compromiso que tenemos quienes estamos aquí es buscar dar la certeza a los mexicanos de que lo que se hizo sin su permiso está bien y si no que nos entreguen cuentas porque el gobierno era solo el administrador del petróleo no el dueño los dueños éramos los mexicanos y disponer de él como lo hizo aún en contra de la constitución debe tener la posibilidad de que pidamos cuentas en nombre de quienes representamos y no hablo solamente de la gente de mi distrito hablo por todos los mexicanos que en un momento nos sentimos agraviados por esta sesión de la riqueza y de los derechos de nosotros los mexicanos en donde la pobreza nos está ahogando muchas gracias diputado evaristo lenin perez si bueno evidentemente la reforma de la jiquita tiene errores estratégicos claves pero yo hago un llamado a los integrantes de esta comisión a lo que sucedió el primero de julio en lo que los mexicanos en lo básico aspiran y anhelan que se resuelva en este país quieren gasolina más barata quieren que la energía del gas y de la luz sea eficiente y esté accesible a los trabajadores de este país no coincido con quienes podamos sentirnos que en algún momento Pemex ha sido orgullo para este país Pemex ha estado plagado por décadas de ineficiencia y de corrupción en ese sentido hago un llamado a los integrantes de esta comisión a que acudamos a la esperanza que tiene este país de que podamos resolver finalmente las condiciones de desigualdad de pobreza y que aquí desde la comisión de energía se pueden generar nuevas condiciones hemos concluido con las participaciones no habiendo quien haga uso de la palabra se levanta la reunión de instalación de la comisión de energía correspondiente a la 64ta legislatura del Congreso de la Unión siendo las 12 46 horas del día miércoles 10 de octubre del 2018 enhorabuena mucho éxito y muchas gracias por su participación la asistencia de los invitados especiales y por supuesto mi reconocimiento y afecto y afecto a...